Nacido en una familia tradicional de artistas, su padre era un empresario teatral Gercolis Jardel y su madre la actriz Lidia Boscoli. De adolescente iba a dedicarse a la militancia pero se volcó al teatro con la compañía Dulcina y Odilon, trabajando posteriormente con trabajar más adelante con Vivi Ferreira y Henriette Morino. Su primer film en Argentina fue en 1959 con Mis amores en Río. Volvió un año después, al filmar la película Plaza Wincul, estelarizada por Duilio Martio, Nelly Meden, Juan José Míguez y María Aurelia Bisuti. Actuó junto a notables actores de la talla de Alberto Olmedo, Encho Viena, Ubaldo Martínez, Pablito Calvo, Isabel Sarli, Nelly Prono, entre otros. En su país natal intervino en numerosas revistas teatrales, telenovelas y en más 40 películas de gran éxito. Versátil, trabajó 17 telenovelas y miniseries como O Bofe, De Braulio Pedroso, Vera o Bermel, O Bema Amado, O O Mem que debe morrer, Fogo sobre terra, Corazao alado, Brillante, O Espantallo y Memorias de amor.